Hola chicos, bienvenidas a mi canal Si se escuchan esos ruidos son por el vecino Bueno, la cosa que les voy a enseñar es hacer Panqueques para la escuela Yo uso para la escuela porque no va a salir tanto y ni rechata y esas cosas Y bueno, es super fácil y si son niños, no les recomiendo porque se pueden quemar porque algunos es para freír y bueno, es lo que les recomiendo Y bueno, yo no les voy a decir besitos Y vamos a comenzar Para el primer ingrediente es dos huevos pero en este caso grabé uno porque bueno soy así El segundo ingrediente es harina que está aquí A ver Me traigo mi mano Está aquí Es harina No se había pronunciado en las marcas pero esta es La harina Es el segundo ingrediente El tercer ingrediente es leche No quiero mostrar la marca Y bueno Yo lo uso leche líquida Leche líquida Y bueno Ese es el tercer ingrediente Y bueno Y para el último ingrediente es una esencia de de vainilla Ahí está, enfoca Una esencia de vainilla Ay que estoy muy encha de harina Una esencia de vainilla para ver el efecto que huele riquísimo Y ahora voy a mostrar los materiales Uno de los materiales es un bol o un tazón Unido en su país Y Ese es para para poner todos los ingredientes que he pronunciado Y el segundo ingrediente es El segundo ingrediente es una sartén No sé si me ilumina pero ahí está Yo estoy iluminando con me da en parte porque si no Y el tercer ingrediente es Aceite Lo estoy grabando de cerca porque no quiero que se muestre la marca Así que es aceite Y los últimos ingredientes es una espadura como lo digan Es para Yo tengo otro pero yo lo comí de plástico para que no se queme Es para sacar y dar vuelta Y este es para agarrar Es para agarrar la masa Una vez que ya está hecha y viste para ponerla ya en la sartén Y bueno y así que comencemos En principal vamos a echar harina y le van a hacer un hueco Yo sin querer se me ramó la leche pero le van a hacer un hueco Y después ahí le echan la leche Chicos y chicas ya eché la leche y una vez hecha yo no lo puedo grabar como lo he hecho porque realmente no puedo como sostener o sea lo sostengo con algo pero para ir acá fijamente no así que disculpen y pueden ahí lo mezclan o si no como yo lo hago siempre yo lo hago yo no lo hago así pero siempre mi mamá me recomienda que haga así pero yo en realidad una vez que le echo la leche después le eche el huevo ahora lo vamos a echar este paso voy a tener el privilegio de hacerlo así que lo vean así que me va a costar un poco pero bueno vamos a seguir como como verán chicos voy a echarlo así ahora voy a sacar la lámpara porque estoy imaginando con algo es para que me vean claro porque esto no no lo vea nada pero ahora lo voy a hacer no se pique tanto mi cara bueno le echo el huevo y le echo dos veces y le hago así si quieren me va a rober ay Dios es un fail ahí está una vez que le echamos los dos juegos que ahora le voy a echar el segundo vamos a hacer este procedimiento así que sigamos y ya estamos por terminar que es tan fácil bueno así que sigamos con el video chicos una vez que ya pusieron los huevos que un poquito estoy batiendo le agarran con un tenedor van a hacer así y lo mezclan todo todito y yo les muestro como debería quedar la masa porque ahora no es que pueda mezclar porque estoy con una mano en la cámara y otra mano y estoy mezclando y esto con la zurda miren con la zurda y me cuesta así que nos vemos y así y lo vamos a mezclar a ver si me ven así miren algo así queda la masa y no se olviden de echarle azúcar sino no se si le echamos azúcar se hace más dulce y eso es lo que hace y yo le adelanté para ponerle la esencia de vainilla así tiene que quedar la masa una vez que esté espesa así miren así tiene que derramar o al momento de mezclar está medio como mezcló así como tipo slime una vez que está así ya está hecho la masa y ahora es el momento de freír y bueno la cosa es que tiene que poner en un plato la espátula viste que se hace para voltear y así lo freímos así lo freímos y le echamos azúcar bueno no lo puedo grabar pero bueno así que así va quedando y bueno les recomiendo que le echan azúcar para que le den un olorcito rico y bueno y aparte echanle una gota en esencia de vainilla que tampoco lo grabé y así quedó y hace 24 horas en patines y bueno y así quedó y listo el plato yay y y He he he.